Tras una persecución policial, varios agentes desarticularon una banda delictiva que operaba en el sector de las Orquídeas, al norte de Guayaquil. Los sospechosos fueron capturados con varias evidencias en su poder. La modalidad de robo que usaban los presuntos delincuentes era ir en el interior de este taxi, confundiendo así a las víctimas. Dándole gracias a Dios porque pude regresarme todas mis cosas. Fue a la salida, iba a coger el expreso en las Orquídeas, que todos los días a las 6 de la mañana siempre están robando en moto y hoy justamente fue en taxi. Una nueva, a lo que se me acercaron me asusté porque yo pensaba que me iban a secuestrar o hacerme algo. Esta banda operaba en el sector de las Orquídeas, al norte de Guayaquil, hace varios meses atrás. Estábamos esperando el bus para venirle al trabajo y ahí ellos bajaron en un taxi y lo robaron. ¿Y violentos tipos, groseros? Claro, violentos y groseros. ¿Por qué? ¿Qué cargaban? Muchísimas armas. Un reciente hecho fue reportado la mañana de este lunes y se logró la captura de cada uno de ellos tras una persecución policial. En efecto, se logra la aprehensión de tres ciudadanos, con los cuales al revisar en el sistema de la policía refleja que tienen antecedentes, obviamente por delitos anteriormente causados. Les encontraron cuchillos y varios teléfonos celulares y una cartera. 189, inciso primero, es un delito de robo con violencia de las personas y sancionado de 5 a 7 años. Los presuntos antisociales fueron trasladados a la unidad de Florencia, en Guayaquil. Gilena Perlazatelera, Montesías.